Yo anunciaré Yo no me olvido de tus beneficios Todo lo que haces por mí Tú me das vida en abundancia Y en tu compañía Disfruto cada día más Tus alas me dolencias Curas mis heridas Descanso en ti Me cubres con tus alas Tu calor me aplica Mi fuerza viene en ti Yo anunciaré Yo anunciaré Yo anunciaré Jesús En tu amor Jesús En tu presencia Yo encantaré Me deleitaré Tu salvación Señor Yo me deleito En todos tus dichos Guías mi diario vivir Tú inspiras toda mi alabanza Bellas melodías Fruto de mi adoración Eres mi alegría Me rejuveneces Como el águila Me libras de temores Vences mis batallas Todo poderoso Todo poderoso Yo anunciaré Yo anunciaré Yo anunciaré Celérate Ven, adoré Jesús En tu presencia Yo me encantaré En el leitador En tus alas Dios Señor Señor Yo a mi Señor Jesús Son Slip y little Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.